Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, ahorita estamos aquí en esta hermosa tierra musical, ¿dónde estamos Nato? En Cayambe. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a mostrarles lo que son las octavas de Cayambe. Sí, amigos, las octavas de Juan Montalvo es algo muy alegre, yo creo que Nato no se aguantó, vio mis videos y yo no, vámonos para allá, pero bueno, seguimos por aquí de esta hermosura, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! A mí me encanta, yo quiero que todo el mundo la conozca y venga aquí, no se pierdan esta octava de Juan Montalvo, porque es demasiado. De verdad, estoy muy emocionado, porque la anteriormente pude conocer la tradicional, que era nada más caminando con guitarras, pero esta vez son camiones. Los sábados son con camiones y los domingos a los clásicos, con solo guitarras. Aquí arriba tiene mi video anterior, donde pueden ver cómo son las de los domingos, pero una belleza, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué tal Nati? ¿Cómo te parece aquí? ¡Esta locura! ¿Qué tal? Definitivamente se ve todo muy colorido y muy divertido. Definitivamente estas fiestas no se las pueden perder. Y vamos a mostrarles. Esto es verdad que era una belleza total. Me encanta, lo amo y bueno, invitados todos. Te digo por ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Música Bueno amigos les comentamos que esto apenas es una banda, es un camión Vamos a ir más adelante para que se les conviertan esta locura Que es una belleza, de verdad es la alegría de cada persona Que amigos, no, no, que más, la música era más demasiado alegre Entonces amigos, de verdad que me encanta, seguimos por ahí Hey, 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 hey Como le digo al corazón que no se enamore de él, que no se enamore de él Yo creo que estos amores, amor de los dos tú quieres Amar de los dos tú quieres Yo creo que estos amores Bueno amigos, seguimos mostrándoles esta alegría Que es una belleza de mi amor Ay, hey, 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 hey Bueno amigos, para que entiendan un poco estas octavas de Juan Gonzalvo, se celebran ocho días después de lo que es el Indy Rhyme. Estas fiestas se celebran durante los fines de semana siguiente, que serían sábados y domingos, los sábados y domingos desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana o hasta que dure todo esto. Bueno amigos, lo que les decía sobre el Diablo Human, me encanta, de verdad que cada vez voy conociendo un poquito más, saben que tienen 12 cachos, entonces bueno, eso significa como tal los 12 meses del año amigos, bastante interesante y bueno, seguimos por acá conociendo algo más de las fiestas. Amigos, si quieren conocer estas fiestas van a estar hasta el 22 de agosto, así que todavía tienen tiempo para venir y disfrutarlas. Recomendado porque es una belleza, seguimos por ahí a compartirles toda esta locura porque es un amor amigos. Bueno amigos, saben que en mis videos anteriores yo me he preguntado que por qué hay payasos y todo eso, pero bueno, resulta que ellos son los que valen así. Ellos son los que animan a la gente a que se unan a la diversión, a la fiesta, a que bailen y así los animan para que todo el pueblo se acerque y todos bailen y todos disfruten. Bueno, seguimos por aquí para que puedan ver que esto es una locura, de verdad que es bastante bonito la variedad, la música que pueden conseguir aquí, pero seguimos, seguimos, que viva Callame. Bueno amigos, para que vean esta alegría, ve como está todo el mundo, que emocionado con expectativas, todo el mundo compartiendo entre amigos. Algo que es bastante bonito, pues bueno, me dicen que ahorita van a tocar algo, una música tradicional de aquí de Callame, como que es la propia y también estoy bastante sorprendido por eso que cada vez me enamoro más y me gusta más porque definitivamente, primera vez que yo veo una banda de pueblo aquí amigos, o sea, montado en un camión y todo, es una experiencia toda locura y bueno, ya vamos a seguir compartiendo por ahí. ¡Gracias! 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 Amigos, esto es una belleza, de verdad que desde pequeño le va inculcando eso a los niños en Guao, va creciendo por eso, es un amor amigos, de verdad que guao, demasiado bonito, demasiado hermoso, vengo por acá. ¡Gracias! Bueno amigos, seguimos por acá de esta alegría, seguimos por acá de esta alegría, que es bastante bonito, bastante hermoso, y bueno amigos, me encontré con, miren lo que dice ahí, volcán Cayambe a 25 kilómetros. Amigos, de verdad que a mi me encanta este personaje, el Diablo Humo, no sé, sus movimientos y todo, cada quien es full variado, pero no sé, le dan latigazos al suelo y todo eso, wow, no, no, me gusta mucho. Los que quieran venir desde Quito, tienen que llegarse al terminal de la Ofelia, y de allí toman un autobús que se llama Flor del Valle, y ese los trae hasta Cayambe. El que va a Cayambe. El que va a Cayambe. El que va a Cayambe, y ese desde allí, simplemente se tienen que dirigir hasta la plaza central de Cayambe, y ahí pueden recorrer porque eso empieza desde allí, y nos vamos todos hasta Juan Montalvo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, supongo que están tan sorprendidos como yo, verdad, porque la gran variedad que hay aquí es tremenda, entonces wow, de verdad que hace solo con las coplas ahora viendo esto es la locura de todo el mundo, lleno de alegría, de emoción, pero es algo que no se pueden perder, lo he dicho como 500 veces amigos, porque de verdad es muy bonito ¡Gracias! 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 Nosotros estamos emparrandados por aquí, y eso es que no hemos tomado nada de trago, ¿no? Nos brindaron, pero bueno, ahí está pero demasiado alegre, demasiado bonito ¡Ey! ¡Una noche un día! ¿Para qué usamos el primero, que viva en Callanze? ¡Que vivo en la octava es por Peque! ¡Eh! 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 ¡Graciasse, en Rato! Canto. ¡Gracias! 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 Vean esos trajes por aquí, de todo colorido. ¡Que comience la matazón! ¡Gracias! Seguimos por acá, emocionados compartiendo esta locura. Y bueno, Nati ahora que anda... Como... No sé, no sé, creo que el cerebro lo va a explotar de tanta información. Pero de verdad que es bastante bonito. Miren toda esta bajada que hay por allá. Y se escucha música variada. Ya seguimos por allá compartiendo con mucho gusto y cariño. Ya nos vamos por allá, amigo. Esto está una belleza total. ¡Seguimos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felords! ¡Gracias! bueno amigos veo también como que destacan lo que son las bandas de aquí de Cayambe hay muchísimas como se pueden dar cuenta bueno de verdad que son super excelentes cada quien con un ambiente diferente totalmente de locura amigos pero bueno tienen que venir a conocer cuando estén aquí me avisan porque es una belleza total conmigo Bueno amigos, si seguimos recorriendo por aquí, miren por aquí esta belleza. Yo creo que una persona por más triste que esté se viene para acá amigos y se le pasa todo porque es una alegría verdad que todo el mundo sale a sus calles y todo a ver todo, pero es que de verdad que es bastante bonito, muy bonito, miren eso, por allá arriba. Seguimos y seguimos con más amigos, esto ahora va a explotar de la alegría de todo y mañana hay otra amigos, que locura. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, si ven tal vez que la cámara se mueve un poco es porque nosotros también estamos bailando ok? no creas que estamos nada más grabando por eso es que la cámara si se llega a mover un poquito ahí pero bueno, pilas, pilas ¡Hep! 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 Venga, se hace sentir esa alegría, por lo general son unas caminatas tengo entendido que estas son 5 km hasta Juan Montalvo, pero de verdad que vale la pena, es una alegría demasiado bonito ¡Eso! Es que es imposible con tanta alegría el ritmo, es imposible que no te emociones y empieces a bailar, a disfrutar vamos a compartirle un poquito por aquí, estamos por aquí para que vean como siempre esa amabilidad y de verdad que estamos por aquí grabando y... no ¡Ah! ¡Wow! ¡Dale! ¡Esa es la chicha! ¡Pruebe! ¡Pruebe! ¡Pruebe amor! para que Nati nos ofreciera con una amabilidad por aquí de verdad, de aquí nos salen hasta que coman nos dijeron nos ofrecieron unas empanaditas por aquí muy cordial Nati para que prueben no me estas grabando no me estas enfocando salud salud esta rica esta es la tradicional chicha de jora tengo entendido, entonces bueno con mucho cariño con mucho respeto por aquí disfrutando de la octava Juan Montalvo y bueno esta mi amor por aquí ese es muy rico amigos es muy rico la chichita entonces bueno amigos, se dijo mira otra Nati le encantó salud amigos, que viva Cayambe que viva Juan Montalvo y bueno por aquí y así nos dijeron nos dijeron que de aquí no se van hasta que se coman unas empanaditas cortesias de la casa por aquí nos dijeron no se van hasta que me prueben unas empanaditas aquí es la esquina del sabor es la esquina del sabor donde llegan acá todos no esta el otro pero es la esquina del sabor donde llegan todos los mejores aquí ah chévere entonces amigos recuerden tienen que venir aquí a la esquina del sabor probar esas empanaditas no nos quiere dejar ir de aquí sin que probemos esas empanadas pero viendo a las chicas que están haciendo vamos a ver a las chicas que están haciendo wow estas son las chicas que hacen la esquina del sabor hola bienvenidos les esperamos en la esquina del sabor bueno amigos seguimos por acá para que puedan ver ya iba a dar voy allá para que puedan ver aquí aquí justamente dan la vuelta pero bueno de verdad que esta alegría no se quita de verdad que este colorido amigos vienes aquí yo creo que cualquiera que viene y ve esto se enamora de inmediato es lo que me pasó a mí porque miren esto claro con mucho gusto wow bueno amigos lo que le venía diciendo que ese colorido de verdad que enamora cualquiera que pase por acá se queda viendo y dice wow porque de verdad que fue lo que me encantó la gran variedad que hay aquí y bueno amigos seguimos por acá todo el mundo alegre reunido en familia y bueno seguimos y seguimos y bueno amigos que están las empanadas y bueno amigos que están las empanadas hay habitas que puedan servirse habitas si quieren servirse dale pues para si vas a comprar ya 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 entonces bueno unas habitas también bueno de todo corazón muchísimas gracias por acá amigo como siempre agradecido porque es algo que realmente se siente cada vez que estamos por ahí siempre nos comparten con toda la amigabilidad del mundo entonces es algo que de verdad se aprecia bueno amigos el combo completo nos dieron lo que son las empanadas mira haba con melloco el ají que no puede faltar eso sí bueno seguimos por acá agradecidos amigos bueno amigos además de lo que les mostró alber ahorita nos acaban de traer la chicha otra vez porque porque es tradición nos cuentan que esta chicha es creada con siete granos y es cocida durante cuatro horas o sea imagínense todo el trabajo y todo lo que hay detrás y la verdad es que está riquísimo además que también este local en la esquina del sabor y las chichas de jora ok en la esquina del sabor y como pueden ver ya hay grupos ya los que estaban en los camiones ya tocando que es tradición ya están por aquí ya reunidos si amigos entonces recomendado no se lo pueden perder ya cuando vengan de ahí por montar vos se vienen aquí llegan aquí directo que te vas a atender muy bien en la esquina del sabor siempre bienvenidos vale gracias gracias bienvenidos bueno amigos como pueden ver esto es la locura también pasa como con las coplas esto tiene aquí su huya su gente y esto también y todo se mezcla y es la locura amigos pero el ambiente por acá no deja de ser alegre feliz y bueno amigos encantado cada vez más con estas hermosas tradiciones de aquí y seguimos conociendo amigos seguimos por aquí de esta locura miren como esta esto seguimos una emoción tremenda hermosa definitivamente y bueno vamos a seguir viendo por acá para que puedan ver toda esta locura la verdad que es una belleza que es una belleza ha 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 woohoo ha 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 ¡Suscríbete al canal! Wow amigos, que comienza la matazón, miren esto, dos bandas cruzándose con diferentes músicas, la locura, la locura, una belleza total amigos. Esto es una locura amigo, de verdad que es otro nivel, de verdad que a mi me encanta demasiado, son unas costumbres que la amo demasiado, que tal? Hola, con gusto, con gusto, por aquí un panita, somos de Quito y nos invitaron a la fiesta, miren por acá esta belleza amigos, las niñas, es algo que verán, me encanta, es muy bonito ya de pequeñita, ya con la tradición, muchas gracias. Ya inculcando su tradición y todo eso, bueno, una alegría amigos, algo demasiado bonito, seguimos por acá. De noche, de día, de madrugada, de todos lados fiesta amigo, pero bueno, jaja. Seguimos caminando, no hemos encontrado gente como loco por aquí, muchas gracias por los saludos, se agradece, se siente bastante el cariño y bueno amigos, wow, ustedes dirán ahorita, no sé, son como las siete y media me imagino de la noche, pero esto es verdad que tiene esa alegría, wow, ya van a ver, miren todo esto como está por aquí atrás, que locura, y por allá estamos rodeados, bienvenidos aquí. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Viva la costa de la Venezuela amigos! ¡Venga, callame a disfrutar las mejores viejas! ¡No estás y estoy viendo a nosotros! ¡No estás viendo! ¡No estás viendo a nosotros! ¡No estás viendo! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Miren eso amigos, una alegría por allá. Se llevaron a Naty a bailar y bueno. Eso, belleza amigos, belleza. Naty aquí disfrutando de estas bellezas. Juan Montalvo, una belleza total. ¡Chulla vida! ¡Chulla vida! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, bien! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Esto es otro nivel! ¡Esto es otro nivel, amigos! ¡Demasiado, demasiado! ¡Estoy muy enamorado cada vez que vengo más! ¡Wow! ¡Más me enamoro! Ya le dijeron, a mí me gusta el rock, pero... La verdad es que las canciones son demasiado sabrosas ¡Tienen demasiado sabores! ¡Oh! 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 ¡Mira que mi amigo esta belleza! ¡Demasiado hermoso, amigo! ¡Demasiado hermoso! con esa boya rocita grande para toda esta recita de Ecuador y del mundo enero pobre y grisas chupadas chupadas la pena chupadas pobre y grisas chupadas chupadas la pena chupadas y los pobres cantando y bailando con una brisa de sal y los pobres cantando y bailando con una bote yo le trago en las manos ¡Uh! y ahora viene un camión de frente amigos con otra música van a ver esta belleza es la locura una experiencia única cuando yo le trago en las manos y los pobres cantando y bailando también gritando ¡Qué lindo! miren esto miren esta locura miren amigos escuchen escuchen otro nivel otro nivel esto no hay en más ningún lado del mundo ok ¡Woohoo! para chupar un castillo, se está perdido seguimos por acá milagros jajaja empezamos a bajar pero verá que no nos devolvimos porque es demasiado alegre y es demasiado bonito entonces seguimos por ahí jajaja ¡Woohoo! 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 Miren esto por aquí música por otro lado y por aquí jajaja ¡Woohoo! Hey, 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 hey ¡Woohoo! ¡Woohoo! Z は mira que ellos se pusieron a bailar ya jajaja jajaja z ¡Viva! 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 ¡Vamos a ver amigos! ¿Está bien por aquí? ¡Miren esta locura! ¡Viva! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música